Bueno pues estamos de vuelta por aquí en otro episodio más de sobreviviendo 100 días en Minecraft Hardware 1.19 Estamos ya en el día 82 y estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior Y pues nada, sin mucho más tiempo que perder, vamos a ponernos a hacer cositas que tenemos cosas que hacer Nos quedan ya cada vez menos días y no podemos, pues vaya, dejar que el tiempo pase sin más Vamos a dejar todas estas cosas por acá, como siempre, todas estas cosas por acá, como siempre también Y como recordarán en el último episodio, antes de ponernos a cazar y esas cosas Pues estábamos intentando conseguir el libro de Feather Falling Que es el único que me falta para hacerme las, para encantarme las piernas, los pies, los zapatos, las zapatillas, las botas Que se me olvidaba la palabra botas por algún motivo Así que pues eso, para ya tener la armadura full completada, que era uno de los retos que quería hacer durante estos 100 días Tener una armadura completa, o sea, con los encantamientos que cualquier persona le pondría Así que solamente me faltaba eso, Feather Falling Porque tenemos Depth Strider, tenemos Unbreaking, tenemos Protección Solamente nos falta Feather Falling Así que vamos a ver si tenemos algo de suerte Voy a revisar una cosa antes, buenas tardes señor Golem de Hierro Tenemos Esmeraldas, si tenemos Esmeraldas Pero bueno, tenemos Mending, Depth Strider Unbreaking, Protection Y nada más nos falta Feather Falling Porque pues no tenemos a un aldeano que nos dé Feather Falling Así que ese señor de ahí, es el elegido Usted me va a dar Feather Falling porque se lo ordeno Y tiene que gritar como Patricio, ¿por qué me lo ordeno? Frost Walker Frost Walker también para las botas, pero no se lo voy a poner a las botas Obviamente, no sirve de mucho Porque luego te trolea mucho el Frost Walking Que quieres hacer un Water Drop y te convierte el agua en hielo instantáneamente A veces pasa eso, he visto muchos clips de eso, es bastante triste Y de todas formas tampoco es como que el encantamiento más útil del mundo Yo creo que, o sea, estuvo bien que lo pusieran Porque está cool Pero sigo sin ver la utilidad en survival O sea, en mapas y esas cosas En servidores y demás como para hacer mini juegos Para el señor de las nieves, obviamente Y demás, pues está bien Está bien, obviamente Está chido, me gusta Feather Falling 3 por 35 Son 70 por Feather Falling 4 Lo voy a agarrar Ven Kike, ¿por qué? Porque me apetece Y porque no quiero perder ya más tiempo con los aldeanos Hemos perdido un montón de... Bueno, no perdido, a fin de cuentas Como lo dije, pues es una... Es uno de los retos que me quería poner Y pues vamos a tradear con los aldeanos estos Para conseguir las malas suficientes para tener Feather Falling 4 Y ya por fin, de una vez por todas Terminar este reto de... Pues este reto De tener una armadura Pues ahora sí que... Si no perfecta Por lo menos bastante buena Así que perfecto Mira, justo 35 Perfectísimo Ya tenemos Todo lo que queremos de los aldeanos Ya no necesitamos esmeraldas Realmente en un futuro cercano Para mucho más Así que perfecto Obviamente Pues necesitamos esmeraldas Para tradear más cosas Que nos queramos encantar Todas las herramientas y demás Así que perfecto Así que bueno Vamos a llevarnos esto para la casa Para empezar a juntarlo Y Unbreaking 2 Porque pues ya tenemos Unbreaking 2 Acá Y también pues ya ¿Sabes? No hay mucho más Pero bueno Vamos para la casa Vamos a comenzar a encantar estas cosas Obviamente no nos va a alcanzar con 21 niveles Pero Podemos empezar como digo A avanzar en ese aspecto Ya tenemos todas las cosas realmente para Para ir por la dragona Así que una vez Una vez me encanten las zapatillas Me voy a poner A A buscar lo que viene siendo Stronghold Para derrotar a la dragona Antes de que se acaben los 100 días Muchas personas han votado en comentarios Y demás Que si quieren que continúen 200 días Pero como digo Eso ya lo vamos a ver Una vez termine la serie Lo vamos a platicar a fondo Y pues eso Fader Fallen 4 Yo creo que podemos poner Mending Y Unbreaking 2 Al revés no me cuesta menos No me cuesta igual Estos al revés no me cuestan menos No De hecho si me cuesta mejor Pero 4 así Así me cuesta 6 Así me cuesta 8 Y así me cuesta 18 Vale Así me cuesta 8 Primero estos Y luego este Y ya después se los ponemos A las botas Pero bueno Como pueden ver Pues ya tenemos un montón De Ender Pearls y demás De hecho mira Tenemos una manzana encantada Esta nos la vamos a llevar Obviamente por los Loles Y por si acaso Nos hace falta No vaya a ser que Que nos pase algo Que no deseamos Y nos moramos Con la dragona Eso no me apetecería Pero bueno A ver Vamos a talar árbol Porque necesitamos Terminar también eso Necesitamos terminar eso De ahí Así que vamos a talar Unos cuantos Ahora Tenemos un montón De huesos De nuestras batallas Nocturnas Es como un club De la pelea Básicamente Lo que hacemos En las noches Nos salimos A golpearnos Con gente Lo cual Pues oye Está bien Para el desestrés Obviamente no golpeen A nadie En Minecraft Pues oye Lo que sea Es un videojuego Pero en realidad Respeto A las personas La violencia Nunca es el camino Correcto Muchos amigos Pero bueno Vamos a Esto Vamos a contar esto Vamos a llevar los saplings Para acá Vamos a atarar ese árbol Como digo Para tener madera Y pues vamos a Vamos a intentar Terminar eso Lo bueno es que Como ya no vamos a utilizar Tanto la madera Para atardear con los aldeanos Por lo menos De momento Pues Pues oye Eso que tenemos Sin más Así que podemos terminar Esto un poquito más rápido En los siguientes episodios Mientras pues también En las noches Que asamos Para obtener experiencia Y poder encantar Lo que vienen siendo Las botas Así que pues Podemos terminar Básicamente todo Todo se va alineando Para que podamos terminar Todos nuestros proyectos Durante esta serie Sin que haya Muchísimo problema Así que pues Perfecto Perfectísimo Pues vale Sin más Vamos a talar esto rápidamente Vamos a Intentar terminar Por lo menos ese Pero bueno Quiero hacer las cuatro torres Como digo Al final de los cien días Voy a dejar el mundo A descargar Porque mucha gente Me pregunta Que si voy a dejar el mundo Y si lo voy a dejar Pero ya que termine Los cien días Sabes Ya que termine La serie O en caso de que me muera Pues les dejo el mundo Para que lo puedan espectar Porque pues ahí me muero Y les paso el mundo Y no pueden jugar en él Obviamente porque me morí Y es hardcore Así que solamente Les voy a dejar Ser espectadores Pero Pues eso O sea se los voy a dejar Cuando termine Cuando termine la serie Que sea los cien días O si me muero De momento Todo va viento en popa No nos hemos morido No nos hemos muertado No hemos fallecido Así que seguimos Seguimos adelante Con nuestros proyectos Y con nuestras cosas Poquito a poquito Sin nada de prisa Ya nos quedan cada vez Menos días Pero aún nos quedan Algunos días Así que hay que ponerle ganas No he tenido tiempo Estos últimos días Por la escuela Y demás cosas Pero poco a poco Poco a poco No se deja el proyecto No se abandona la serie Una de las razones De hecho lo dije Al inicio de la serie Por las que quería hacer Esta serie Es porque la gente Siempre me dice Que nunca termino series Que si esto Que si lo otro Y pues vaya Me puse una serie De cien episodios Dije que la iba a terminar La voy a terminar O si me muero Pues oye También se termina Antes de los cien episodios Pero eso La voy a terminar Aparte me la estoy Me la he estado pasando Súper bien He disfrutado muchísimo Minecraft Antes de hacer esta serie Ya me aburrió un poco De Minecraft Y es por eso Que luego dejaba Los mundos survival Y esas cosas Porque llevo Diez años Jugando al juego Entonces Es un poco complicado A veces Mantenerse como muy activo Y esta serie Me ha ayudado a eso A volver a agarrarle Como el amor a Minecraft Porque simplemente Mi objetivo era Jugar en hardcore Cien días Pasármela bien Jugar a Minecraft Y ya está Punto final Pero esta serie Me ha dado como otra vez Agarrarle el gusto Al Minecraft Como el que tenía antes Y también por eso Empecé la nueva serie survival Con esta motivación Que tengo ahora Después de estar jugando En este mundo hardcore Así que Pues eso Obviamente la diferencia Principal es que En el survival Pues es técnico Hago granjas Y esas cosas Y aquí simplemente Jugamos Minecraft De chill La serie bien Podría haberse llamado Minecraft de chill Episodio 1 de 100 Pero pues oye Mejor hardcore Más llamativo Es más entretenido En el tema De que pues oye Si nos morimos Nos morimos Y pues queda bien Yo que sé Pero bueno Sin mucho más Sin mucho más Que charlar Sin mucho más Que decir al respecto Pues ya vamos a terminar De talar el árbol Y nos vamos a poner Con eso Tampoco tenemos tierra Pero bueno Que pues es que A fin de cuentas La tierra la podemos Agarrar de donde sea Entonces no pasa nada Pero a ver Cosas Que esto se vaya Que esto se vaya cayendo Solito Ya pues ya casi Tenemos la ¿Cómo se dice? La inversión Recuperada De 16 que usamos Ya recuperamos 14 Así que perfecto Pues eso Vamos a dejar esto Por acá Vamos a empezar A trabajar un poquito Que ya no nos queda Muchísimo tiempo del día Porque pues lo utilizamos Trabalando con los Con los aldeanos Vamos a agarrar aquí Esto 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 también Esto también Esto también Esto también Obviamente Y esto también Y necesitamos tierra Donde podemos quitar tierra Que no se vea feo Vamos a quitar No lo sé Vamos a quitar esta de aquí Mira A partir de aquí Quitamos esta tierra para acá Esto simplemente queda como Elevado Esta parte Para que se vea tan recto Y que se vea medio feo Vamos a quitar esta tierra de aquí Que pues no tenemos tierra Y necesitamos solamente tierra Para hacer los cultivos Y esas cosas Y pues nada Vamos a dedicarnos A terminar lo que vienen siendo Las Pues ahora sí que Las torres alimenticias En lo que nos encantamos Las botas Una vez nos encantemos Las botas Pues ya vamos a ir A buscar el Stronghold Matar la dragona Y de ahí vamos viendo Que tantos días nos sobran Y que vamos haciendo Tiene otros problemas Muchos planes Así que Ese no es mucho problema Si no agarra las escaleras Bueno no pasa nada Ya no voy a alcanzar a hacer nada Realmente Ya es totalmente de noche Voy a dejar acá Las escaleras las dejé aquí En el cofre Si las vi Y creí que las había agarrado Pero al parecer no las agarré Aquí están Voy a dejar todo esto aquí Vamos a recuperar La inversión de Saplings Y nos vamos a poner a cazar Porque pues necesitamos Niveles Necesitamos 8 niveles Para juntar los libros Pero pues también Necesitamos más niveles Para después Para encantar las botas Como tal Entonces Tenemos que Pues oye Cazar Que aparte siempre es divertido ¿Sabes? Yo he visto He visto muy buena recepción Sobre el quedarme a cazar En las noches Porque aparte Da como más Más adrenalina Al episodio Porque pues oye Me podría morir En cualquier momento Peleando contra los Creepers Sabes que soy medio descuidado De momento he estado Teniendo suerte Lo cual pues oye Perfectísimo Pero Pero eso Pues nada Vamos a ponernos a cazar Un ratito Ya que a que amanezca Como siempre Descansamos un poquito En la noche Y pues al día siguiente Mañana Pues le continuamos Que tenemos que terminar Como digo Las torres alimenticias Tenemos que hacer De hecho Pero tomo una foto así Que sea bonita Cada vez me hago más bueno Peleando contra los Mobs Hasta yo mismo Me sorprendo Ah Excepto contra estos señores Estos siguen siendo Mis archi enemigos A ver Un Creeper Buenas tardes Creeper Tengo mucha hierba alta No quiero Perecer por culpa De la hierba alta Gracias Ey Buenas tardes No exploten Ajaja Se murió el otro Con el Sweeping Edge Perfecto Buenas tardes Ah Mucha gente Vale Perfecto Vamos a comer Estoy poniendo a mi casa Encantar Para no desperdiciar niveles Sabes Porque si Vamos a encantar Con estos ocho niveles Volvemos y seguimos cazando Para no desperdiciar niveles Porque obviamente Mientras más subes de nivel Más experiencia necesitas Para subir el siguiente nivel Entonces si encantamos esto Y nos quedamos en cero Vamos a volver a subir El nivel 8 Super rápido Y pues hoy aprovechamos Lo que vienen siendo Las bolitas de experiencia Y el nivel en general Así que vamos a hacer eso Ahora que lo pienso Para eficientar el tiempo Y la experiencia Es este y este Perfecto Depth Strider 3 Protection 4 Unbreaking 2 Mending Feather Falling 4 Ya tenemos Unbreaking 2 acá Vamos a ver cuánto nos cuesta Para ver de cuánto Nos va a salir el chistecito 26 niveles Más uno Para ponerle un hombre Así que 27 niveles Son los que necesitamos Para Eh Pues para encantar Las botas completamente Así que Vamos a ello Vamos Vamos a darle con todo Lo que me da un poco de pendiente Es que van a Luego se exponen por allá Y le pegan a mi amigo Lo ponen de hierro Eítale 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 Tranquilízate La La araña más feroz De todo el oeste Se pegó con el thorn Pero bueno Flota creeper Flota creeper Ahí está Vale no me gustó mucho Que me rompiera tanto mi casa Pero Me estaba molestando demasiado Ese esqueleto Odio los esqueletos Con todo mi ser Podría hacerme un arco Y pelarles con arco Pero aquí Somos leones Y payasos Buenas ¡Ah! Muérete por favor señor Dame mi bloque ¡Ah! No he visto ese creeper De la nada salió ¡Ay! Déjame Déjame ¡Ah! No quiero que explotara Hay muchos huecos aquí Parece que hubo una guerra Buenas tardes señores Hay muchos creepers hoy ¿Eh? Hoy es la noche De los creepers vivientes Buenas Buenas tardes Vamos a comer Cuidadito Buenas tardes señor zombie Buenas tardes señor zombie Bueno buena noche ya Noche ya Que rápido se hace de noche ¿Eh? Que rápido pasa el tiempo Eh mira una sanoría Cada vez me dan más red Más red drops ¿Eh? Cada vez son menos raros Ya una sanoría Red drops Tres Una zanahoria Una papa Y un lingote de hierro Que no son red drops Al fin de cuentas Aunque no sean la cosa Más útil del mundo Menos cuando ya tienes cosas Obviamente al inicio Si matas a un zombie Te da una zanahoria Y una patata Pues oye Te ayudo un montón Con el tema de los cultivos Ya me queda algo más bueno Matando esqueletos ¿Eh? Pues loco más Eso no quita Que sean súper molestos ¡Ah! Oiga toda tu especie ¡Ah! Déjame en paz Vale Buenas tardes señor caballo ¡Hola araña! ¡Muere! ¡Aja! Vale Está siendo una noche tranquilita Estas últimas noches Que hemos Casi han sido un poquito Más frenéticas Pero está siendo Tranquilita ¿Sabes? Algo bien Algo bien Como dirían los chavos Algo bien Algo bien A ver Pero bueno Hola buenas tardes Hola buenas Hola buenas tardes ¡Eh! ¡Otro lingote! ¿Esta es una granja de hierro? ¿O qué pasa aquí? Granja de hierro 100% eficiente 400 millones de drops por segundo Hola pollo Ven Creeper Gracias Un huevo Un Enderman Ya no voy a matar Endermans Pobrecitos Aparte Se rompó Me explotó en mi bote Con el que mataba a Endermans El Endermans Slayer Le iba a poner de nombre a ese bote Pero lo destruyeron los Creepers Pero bueno Odio cuando le das el espadazo Y claramente Estás a rango de pegarle Pero no le das No sé por qué O sea Supongo que es por Cómo funciona la hitbox Y justo estás dándole Donde no hay hitbox Pero Pero pues oye De todas formas Yo le di un golpe ahí Yo había ponido Mi gol Mi espadazo aquí Oye ven ¿Qué pedo? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué no brincas? ¿Por qué ese zombie no brincaba? Le dio como un espasmo O algo así No sé Pero se quedó ahí parado Se me quedó viendo a los ojos Es como de Lo atacaré Será buena idea Y al parecer Primero pensó que no Cuando dijo Eh ya estoy aquí Vamos a intentarlo No se pierde nada Por intentarlo Ey A ver Quién viene por acá Quién viene por ahí Ey Buenas tardes Señor zombie Ey Buenas tardes Señor esqueleto Si ven yo les hablo A todos con educación Todos son señores Ey Estoy hablando con educación Y me atacas Por la espalda Eso no es muy bueno De tu parte Yo creo que me voy a enfocar En matar esqueletos Por lo que ya les he platicado Varias veces En las noches que cazamos Que dan más experiencia Porque tienen arco Pero no sé Siento cierto placer De matar a los creepers Es como Son muy tontos No pueden hacer nada Para defenderse Cuando se quieren defender Explotan Es como Bueno Ay que es al boom Dicen los creepers Entonces pues oye Vamos a dormir ya Que ya está amaneciendo Vamos a descansar Aunque sea un par de horas Que Steve va a estar Destrozadísimo Ya tenemos que darle Un día de estos Un día de descanso completo Bueno una noche De descanso completo Porque todos estos últimos días Que nos quedamos a cazar Dormimos Yo que sé Media hora en la noche Y trabajamos todo el día Así que Eso no es bueno Para el pobre Steve Obviamente Le va a hacer daño A la salud A largo plazo Duerman bien Es importante eso Pero bueno Sin mucho más que decir Espero que les haya gustado Muchísimo el episodio Ya sabes Si te gustó Pues dejar tu like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ningún episodio de esta serie Y ningún otro video Que suba por acá Por el canal Directos de survival Tutoriales Semillas Y demás cosas De Minecraft Java Edition Así que pues eso Muchas gracias Como digo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego chicos Matane Adiós Adiós